Hola Sánchez María, te voy a hablar de una de las mujeres más importantes para mí, y es mi abuela. Ella me hacía sentir muy feliz cuando yo siempre estaba pegada a ella, ella hacíamos la comida juntos, ella siempre nos hacía la comida más rica para nosotros, y siempre estábamos haciendo cosas con ella, hasta que cuando se fue al aeropuerto se murió, pero siempre ella va a estar en mi corazón. Y Sánchez María, espero que te haya gustado un montón, un buen fin de...